Internet no entra en la escuela porque sí. Las tecnologías no entran en la escuela porque sí. Vivimos en una sociedad que aceleradamente, muy aceleradamente, está implementando las tecnologías para muchísimas actividades. Bien, un poco por eso, porque hay que capacitar a las nuevas generaciones en el uso de las herramientas, es decir, enseñanza de la Internet y enseñanza con la Internet. Pero también es importante conocer, y esto sería lo ideal que se pudiera realizar, el lenguaje de Internet. El lenguaje, y no solo de Internet, sino de las herramientas. El hecho de poder programar. Características de Internet. Bueno, interactividad, tanto el docente como el alumno pueden ser partícipes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las nuevas tecnologías tienen una flexibilidad y la exposición de información ya no es un continuo. Imaginen, digamos, cómo se estructura una página web. Tiene secciones, tiene partes, ¿sí? Y nos acostumbra a este modelo de distribución de información más fragmentada, dinámica. Busco acá, sigo allá. No está todo en un mismo lugar, sino invita, invita para quienes quieran seguir buscando, a ampliar una búsqueda a otro tipo de movimiento, ¿sí? Por eso tiene otro dinamismo. Comunicación multimediática. ¿Por qué comunicación multimediática? Porque no estamos solamente leyendo texto. Recibimos sonidos, recibimos imágenes. Es otro tipo de información, nos despierta, nos estimula otras cosas. No solamente, bueno, la lectura de un texto, sino que hay otro dinamismo, también relacionado con otro tipo de dinamismo. Bien, la lógica hipertextual es distinto a la lógica lineal de uno abre un, no sé, un libro y debe leerlo de principio a fin. Se rompe la lógica lineal, ¿sí? Porque ya en una página web, ya solo pensarlo, uno lee una definición. Pero después, si quiere buscar otra información dentro de la misma página, está en otro lugar. Tengo que moverme de página. No sigo leyendo, sino me voy a otro lugar. Si quiero ver un video, hago clic y veo ese video. Se complementa la información. La conectividad, bueno, un poco lo que decíamos antes, el tema de participar. Está relacionado con la interactividad. Si uno está conectado con otros y puede lograr comunicación con otros, ¿sí? Yo envío un mail, me responden ese mail, participo de un foro de distribución, participo de un blog y me responden. Yo pongo una foto y me hacen comentarios sobre mi foto. Jerarquías de la información. Responde también al tema de la lógica hipertextual, ¿sí? La información no está toda de forma lineal, sino que hay, por un lado, uno selecciona la información y uno jerarquiza la información que le interesa. Por el otro lado, la información no está toda desplegada junta, sino que, por un lado, por el caos que presenta la internet con la información, uno tiene que hacer esta selección, esta definición de qué es lo que a uno le interesa y jerarquizar la información que más importante le parece. Como medio de comunicación rápido y eficaz, un docente, por ejemplo, en educación a distancia, un docente puede enviar actividades a sus alumnos por mail y los alumnos realizan la actividad y la envían. Intercambios interpersonales. Facilita y de gran forma el intercambio. Esto antes, pensar esto de intercambios entre escuelas, debía ser mucho más engorroso, mucho más difícil. Seguramente por correo se han hecho un montón de actividades entre escuelas. Ahora se puede hacer de forma totalmente inmediata el intercambio. Búsquedas de información, uno de los más famosos y uno de los más útiles para los alumnos, para sus tareas o para propia curiosidad, para los docentes, para preparar una clase y proyectos de resolución de problemas. Pensemos, por ejemplo, en una escuela que diseña un proyecto pensando en alguna dificultad de esa comunidad. Es un poco representar la realidad que a ellos les toca vivir y ser partícipes, porque de alguna forma si tienen que investigar esa realidad y a su vez pensar cómo expresarla, se están haciendo partícipes de esa misma realidad. Una habilidad obviamente necesaria es reconocer la estructura de las páginas web. No es lo mismo estar delante de una página web de una empresa, delante de un documento que publicó alguien en una revista de divulgación científica, una revista educativa o delante de un blog. Alguien no experimentado puede llegar a confundirla, puede llegar a no saber dónde buscar la información o cómo manipularla. Esto está estrechamente relacionado con el tema de la navegación, habilidades de navegación. Quien más navega, más va a saber cómo manejarse con la información, cómo saber dónde encontrar lo que está buscando. Para buscar esa información, en un primer momento uno tiene que hacer una investigación, realiza una... piensa en estrategias de búsqueda de esa información. Define una estrategia de búsqueda vital para que esa búsqueda tenga éxito. Si no, uno se puede pasar horas frente a internet, no encontrar lo que está buscando o encontrar algo que no sirve. Dentro de la estrategia se definen algunos criterios. Evaluar la calidad de la información. Reconocer las diferencias en los formatos y las posibilidades de cada recurso. Las habilidades cognitivas desarrolladas por internet. Por un lado habilidades de búsqueda y clasificación, evaluación de esa información. Muy importante cuando uno quiere realizar una investigación. Las destrezas psicomotoras. Vieron que a veces a algunos les cuesta mucho el tema del mouse. Pararse en el lugar, hacer doble clic. Digamos, eso es un entrenamiento. La relación entre la visión y la destreza psicomotriz. Procesamiento multisensorial. Esto está relacionado con la multimedia, donde se combina audio, imágenes, los videos, texto. Creatividad, autocontrol y toma de decisiones. La dispersión, como vos decías, es un riesgo. Entonces, cada uno de nosotros, como usuarios, tiene que definir cuál es su objetivo. Para poder desarrollar la actividad que tenía planificada.